10 adolescentes originarias de todo el país compiten por la corona juvenil de Miss Teenager Nicaragua 2017. Las jóvenes están realizando diferentes actividades de promoción y entrenando fuertemente para lucir espectaculares en la gala final que se realizará el sábado 8 de julio en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano a partir de las 6 de la tarde. Como parte de las actividades que realizarán las candidatas estuvieron este viernes en gira de medios de comunicación y se presentaron en la redacción de N de medios. La nueva Miss Teenager Nicaragua viajará a Guatemala para competir en Miss Teenager Universe 2017 que se efectuará del 24 al 30 de julio. Metro, el diario más grande de Managua.